Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de nuevo a otra semana de noticias. Y hoy traigo muchas noticias interesantes, así que no me enrollo más y vamos para allá. El Rubius tendrá su propia serie de anime. El primer anime creado en España se estrenará en verano de 2018. El youtuber conocido como ElRubius anunció en su último vídeo el desarrollo de su propia serie de anime. Rubén Doblas Gurdensen ha presentado el primer avance de la serie ElRubius Virtual Hero. Atención animada de la serie cómic del mismo nombre. Esta ha sido producida por Zeppelin TV y será exclusiva de Movistar Plus. La fecha de su estreno está prevista para el verano del próximo año. En dicho avance aprovecha para compartir su afición por el mundo del anime y todo lo relacionado con la cultura japonesa. El Rubius será el protagonista de la serie, cuya misión será liberar a los 100 mejores jugadores que han quedado atrapados en el mundo virtual por culpa de Troll Mask. Durante la aventura le acompañarán otros personajes que también salieron en el cómic como Zombirella, Sakura o Slimer. La serie se ha creado con la ayuda del estudio Motion Pictures de Barcelona y estudio Yaruji de Corea del Sur. El youtuber ha confirmado en este avance la gran responsabilidad de ser el primer anime que ha creado en España. Anteriormente Movistar Plus y Zeppelin TV le habían propuesto de hacer esa misma serie con actores reales. Pero la idea no terminó de convencerle. Fue hasta que surgió la idea de adaptar la serie en el anime cuando se convenció de apostar por ella. Necesitaba asegurarse de que esto iba a ser algo de calidad y que no se hacía solo por pasta y por usar su imagen. Las novelas de Detail Life tendrán nuevo anime para televisión. Según ha anunciado su autor, Koushi Kashibana, a través de su cuenta de Twitter, en la imagen mostrada en relación a esta noticia podemos leer Entonces comenzaremos nuestra nueva cita. La primera temporada del anime se estrenó en 2013 y contó con un total de 12 episodios. En 2014 se estrenó una segunda temporada compuesta por 10 episodios. Las novelas comenzaron a publicarse en marzo de 2011 y cuentan con ilustraciones de Sunako. La cuarta temporada del anime de High School de XD se estrenará en 2018. El equipo de producción de la adaptación animada de High School de XD ha anunciado durante un panel celebrando en el Fantasía Bunco Festival 2017 los primeros detalles de su cuarta temporada. Bautizada como High School de XD Hero. La serie se estrenará en 2018 y ya contamos con su primer vídeo promocional. Junto a detalles de su staff. Y antes de continuar, quiero decir que si... Bueno, ya os habréis dado cuenta mientras hablaba, pero han cambiado las animaciones y la dirección. Porque ahora la dirección es de Yoshifumi Sueda y el diseño de personajes es Makoto 1. Quiero decir en lo personal que cuando vi el tráiler me decepciono un poco por las animaciones. Porque estaba acostumbrado a las otras temporadas que estaban mejor, la verdad. Y en esta, pues no me gusta mucho porque mirad los personajes. Son muy distintos a las antiguas temporadas. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Kenji Saito de 37 comenzará a publicar un nuevo manga en diciembre. El sexto número de la revista Shonen Magazine RD con Dasha ha anunciado que Kenji Saito 37 comenzará a publicar un nuevo manga titulado Goodbye Isekai Tensei. En el número que saldrá a la venta el 20 de diciembre. Saito es el autor de la idea original mientras que por ahora se encarga de dibujar el manga. La serie contará con una página de apertura a color y el primer capítulo tendrá 72 páginas. Por ahora publicó una imagen del anuncio según la Shonen Magazine RD la historia tratará de lo siguiente. Yuya Kamigasaki es una estudiante normal de 17 años. Pero un día una princesa que se hace llamar Angelia H. Gransia aparece y dice venir de otro mundo. Otro texto de la revista dice, aunque de repente me digas que debería reencarnarme y convertirme en el héroe más fuerte. Por otro lado, Keiko Hirayama también comenzará a publicar un nuevo manga titulado Kokagono Gourmet-kun en el mismo número de la citada revista. Level 5 presenta trailers de los animes Inazuma Eleven, Reloaded y Ares. Level 5 ha emitido un adelanto del anime del evento Inazuma Eleven, Reloaded, es ni más ni menos que el episodio 27 de la primera temporada de la franquicia titulado Los extraterrestres han llegado, el cual recibirá una versión alternativa. Este episodio conectará con el anime de Inazuma Eleven, Ares, previsto para 2018 y se emitirá el 21 de enero en el evento Inazuma Eleven Big Revival Festival. El mismo día, la empresa presentará una versión Director's Cut del primer episodio del mencionado Inazuma Eleven, Ares no Tenbin. Esta versión del episodio será más extensa que la prevista para su emisión en televisión. One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition, anunciado para Nintendo Switch. El juego estará disponible el próximo 21 de diciembre en Japón y tendrá un precio de 5.800 yenes, 43 euros. One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition es un port para Nintendo Switch, del juego que salió en 2015 para PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Esta versión incluirá además del juego original todo el contenido descargable, formato tanto por trajes como para episodios de desafío. Esta versión funcionará a 1800p en modo televisión y a 720p en modo portátil e irá a 30 fps en ambos modos. Los jugadores podrán jugar en cooperativo con otros jugadores, si tienen dos partes de The Hoicons. A diferencia de las versiones para las consolas de Sony, esta versión no contará con soporte para competitivo online. Million Arthur Arcana Blood muestra su cinemática de apertura. Square Enix ha publicado la cinemática de apertura de Million Arthur Arcana Blood. El juego de lucha para arcade basada en la popular serie Million Arthur. El título está disponible para arcades en Japón el próximo 21 de noviembre. Dragon Ball Shemmers 2 ha estado fuera por mucho tiempo, incluso con Dragon Ball FighterZ en el horizonte. Dragon Ball Shemmers 2 todavía tiene DLCs para ofrecer. El siguiente escaneo detalla el paquete DLC 5 que agregará Tapion y Android 13 al juego. Topo, ambos sirve como otro par de representantes de personajes de películas. Junto con los personajes llegan nuevos trajes para personajes criados. Estos trajes incluyen un disfraz de Topo y Ribrian. Ambos personajes provienen del actual arco universal de supervivencia del anime. Además del nuevo contenido de la historia pero no parece estar relacionado con el arco de supervivencia del anime. Se está gestando cierta tensión entre el universo 6 y 7 y las pantallas nos muestran a Bills, Champa y sus ángeles juntos teniendo algún tipo de conversación. El juego agregará un minijuego gratuito llamado Hero Colosseum. Hero Colosseum parece ser un minijuego del estilo Dragon Ball Heroes con figuras de diferentes personajes. Las figuras se parecen a Amiibos. Por lo que esta nueva característica probablemente se lleva al lanzamiento de Shemmers 2 en el Nintendo Switch. Y finalmente vemos una imagen de Bulma que parece ser que se extiende también en la historia y tendremos una pequeña historia de Bulma de Dragon Ball Super. Así que esto es todo por hoy. Si os ha gustado suscribiros, comentar o comentar y os espero la próxima semana que será el momento. Así que ¡Haztos Oceans! ¡Adiós!